Todo pasó Aquella noche que en el Facebook la miré La verdad que sí me enamoró Solamente una foto podía ver Y al instante me animé a mandarle una solicitud Y así fue como esta historia comenzó En un verdadero amor No imaginé encontrarme entre sus brazos y sus labios Que me hacen estremecer Simplemente con tomarme de la mano Me regresas a mi vida lo que siempre había soñado Las esperanzas que estuvieras a mi lado Los dos bien enamorados Sabes Que esa sonrisita me enamora Eres Tú Con la que quiero compartir mis horas Y así será Hasta el final de nuestra historia Y puro alto mando Chiquitita Chiquitita Sabes Que esa sonrisita me enamora Que esa sonrisita me enamora Eres Tú Con la que quiero compartir mis horas Y así será Y así será Hasta el final de nuestra historia